1. Parece un asunto intrascendente, pero tiene un profundo significado sobre el conocimiento que debería tener el Jefe de Estado sobre la Justicia Especial para la Paz. Primero, es la institución que dirigentes uribistas dijeron que harían trizas si llegaban al poder. En el lanzamiento del proyecto de ajustes a la justicia por parte del procurador Carrillo, el presidente Duque aprovechó la ocasión para pedirle a la presidenta de la JEP que esta institución, después de cuatro años de creada, mostrara resultados. La presidenta Linares, que se ha caracterizado por su serenidad, le hizo una aclaración al presidente Duque. Con todo respeto, señor presidente, una precisión. El 15 de enero del año 2018, en este mismo salón, tomaron posesión, tomamos posesión los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiere decir esto que la jurisdicción está actuando y ejerciendo sus competencias exactamente desde hace dos años y medio, no hace cuatro años. Patricia Linares dijo que era importante hacer esa precisión por cuanto la JEP tiene un horizonte temporal preciso y muy corto frente a las dimensiones de lo que ha sido el conflicto armado que ha vivido el país.